Bueno, con esta música romántica pero linda y así como que te trae un montón de recuerdos de esa película tan linda arrancamos con Se Feliz, Solos y Solas Nunca Más, ¿sí? Se Feliz Se Feliz Gracias, gracias, vamos a bajar un poquito la música si me escuchan Bueno, la verdad, ustedes no saben lo que yo los quiero, tanto, tanto porque sinceramente estoy, ya les puse, vieron que había puesto, que recién llego de grabar, estuvimos hasta tarde con él en el estudio y haciendo cosas y cosas Hablé hablado con Tamara, ¿cómo estás Tamara? Tanto tiempo, Sergio, Julio, Roberto, Estela, bueno, dijeron que me iban a hacer, me iban a hacer el aguante y acá estoy, así que vamos a hablar un ratito, chosmeamos un rato, me mandan temas así, pum, para arriba, porque para mí que ustedes me digan, no importa, te hacemos el aguante, no sé quién se habrá quedado, quién no, porque no sabemos, porque a esta hora es la una, así me puse que ya no iba a hacer el programa, así que bueno, si me van diciendo acá estoy y ahí les voy saludando, ¿ves? Como por ejemplo como Gustavo John que me dice, sí, acá estoy, bueno, buenísimo, bárbaro, y siempre va a haber alguno que se enganchó y dice, acá estamos y hacemos el programa igual, así que, la verdad, me hacen re feliz cuando me pasan estas cosas que Roberto me dice, dale que te hacemos el aguante, y bueno, entonces si ustedes me hacen, yo les hago el aguante, ustedes me hacen el aguante, y eso, eso, de eso se trata el programa, cuando decimos, sé feliz, solos y solas nunca más, ¿por qué? porque cuando vos sos feliz, de la boca para adentro, y estás bien vos, y estás con todas las energías, y con todo puesto, ¿ves lo que te pasa? esto que me pasa hoy a mí, que yo vine re cansada de trabajar, pero contenta, feliz, bien, y entonces, y encontrar con mis amigos que me dicen, dale, hablamos un ratito, te pasamos música, hacemos el aguante, eso es lo más lindo que te puede pasar, y solo sabes cómo se logra, se logra de esa manera, cuando vos estás bien, cuando estás bien de la boca para adentro, como siempre digo yo, y entonces, aunque el trabajo te canse, aunque vengas, no sé, que andes corriendo, como sea, a mí igual, ustedes ya saben que este trabajo a mí me encanta, lo hago con amor, con el corazón, con las pilas, entonces, aunque me canse, estoy bien, estoy contenta, entonces, de repente que me digan eso, me halaga y me agranda, así que, bueno, también le mando un saludo, ¿ves a Mario? a Mario Aranda, que me dice que ahí me está viendo, que me va a ver un ratito, porque mañana madruga, pero bueno, no importa, lo importante es que pasan estas cosas, ves que de repente, este, ahí están, y eso te llena, te llena totalmente el corazón, y como siempre digo, ustedes me llenan el corazón, así como yo trato de llenárselos a ustedes con energía, con buena onda, tirándoles besos, diciéndoles, te quiero mucho, te quiero mucho, así como es lindo decirle a la gente, te quiero mucho, o a un amigo, o a un novio, o a quien sea, pero no importa que sea tu novio, o quien fuera, el tema es decir, te quiero mucho, y que salga de adentro, así, del corazón, que está re lindo, entonces, por eso, como estamos así, como recontra bien y recontra felices, acá Tamara me dijo que ya me iba a estar mandando un tema, entonces, es para él, ay, acá me manda un tema, es pum, para arriba, o arranco primero, no, vamos a arrancar con el tema nuestro, el que nos identifica, el que identifica, a ser feliz, solos y solas nunca más, y después vamos a poner el primer tema de Tamara, que dice, dice, te mando un tema, es para él, y decirle que se hace querer, cada vez que me habla, ay, qué lindo, ay, y nosotros te amamos, ay, gracias, y ella dice que ellos me aman, que me aman, gracias, gracias, bueno, entonces, vamos a ponerle el pum para arriba, con el tema, con el tema que escuchamos siempre nosotros, que es nuestro tema, porque yo digo que es nuestro tema, entonces, y después, ponemos el tema de Tamara, y bailen, eh, Deja la queja ya, la vida es corta, con alegría, asume el reto que más te importa, sabiendo ser feliz, dejando ser feliz, no habría tristeza, ni pésimismo, podría sonreír, baila en la calle, ni cosas bellas, gritan en el mundo, yo soy feliz, soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta, soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta, ay, 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 ay. ¡Eduardo! ¿Cómo estás, Eduardo? Yo también estoy, por supuesto, no te había visto, Eduardo. Así que viste ahí con ustedes, me saludan, yo digo, hola, Eduardo. Ven a la esquina, que la parranda ya está caliente. Baila en la calle, ni cosas bellas, ni gritarle el mundo. Vamos a avisarle a mi Lenita, capaz que no sabe. Vamos a avisarle, ahí le ha visto. Soy feliz, soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. Uy, claro, ¿cómo no la voy a nombrar? A mi amiga Estela. Por supuesto que está Estela ahí del otro lado. Está haciendo cosas de papel, pero me escucha. Gracias, Estela. Gracias por estar de ese lado. Y bueno, se me va diciendo que se me va a nombrar. Felicidades, yo estoy, todo estamos en todo el mundo. En todo el mundo, tenemos aquí, más y vamos al tanto de ese tránsito. Vamos a noche, después de estar. Si vienes a decirme que la vida es una fiesta, todo el mundo bailando, pero es que ella está despierta. Discuesta decíte lo que pienso y lo que siento. El mundo es muy bonito cuando se vive contento. Armonía, alegría, como quieres que sonrías. La gente pasa hambre de Colombia hasta Antioquia. Y la economía, podría baño el día, la espera, me desespera, no me espera. ¿Para qué me abres las puertas si me cierras las fronteras? Muy saludo a Alejandro Brunengo, que por ahí está también. Me trajo canto y bailo, me quejo de que incluso del otro lado del mundo se están cometiendo abuso. Escucha lo que te digo y no te contas, quiero que tú sepas la verdad que no te asombra y es que a pesar de todo, esta vida es una bomba. Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Agüita de coco. A ver, espero que no se me cuelgue, estoy poniendo, ahí está, muy bien. Así, de repente dicen, ah, ahí está. Bueno, así que, bueno, Milenita ahí también apareció. Sergio, por supuesto que lo nombré. Eduardo que me dijo, yo también, acá estoy. Y bueno, la verdad, más que mil gracias que están ahí, ahí del otro lado. Bueno, este, vieron que en algunos cortes la televisión jamás deja de estar prendida, por más que esté bajito o no bajito. Y vieron que salió en un pedacito que no miró mucho, pero como empezaron a contar que estaba Krishmanich en una novela, estuve chusmeando ahí que estuvo Krishmanich en una novela, ¿lo vieron? Y seguimos haciendo propaganda al taekwondo WTF. Buenísimo, buenísimo. Sigamos haciendo propaganda al taekwondo WTF. Está muy bueno eso, eso es lo bueno. Y bueno, y como decían hoy en la grabación de uno de los programas, es bueno para todas las artes marciales. Me encanta, porque se le hace propaganda a todas, todas las artes marciales. Y eso está buenísimo, porque al fin, al fin, la gente se entera que hay otra opción más de deporte. No todo es fútbol, no todo es basque, no todo es voley, ¿no? Entonces, ahora las artes marciales y, por supuesto, el taekwondo WTF, que es lo que hacemos nosotros. Y de repente, bueno, uno tiene el corazoncito ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es buenísimo, es buenísimo. Antes de arrancar, le quiero mandar un saludo grande. Yo sé que a veces me escucha, me dice, no lo puedo creer. Bueno, es un taekwondista viejo, que ahora viejo me va a matar. No es viejo, es un taekwondista antiguo, de mucho tiempo, que estaba en la ciudad de Mar del Plata. Formó en una época el seleccionado nacional, no sé si ustedes lo conocen. Se llama Rubén Irigoyen, hace mucho tiempo, de la época de Chan. Quizás Roberto pueda recordarlo. Se llama Rubén Irigoyen y ahora está viviendo en Estados Unidos, hace mucho tiempo que está en Estados Unidos. Y bueno, es su cumpleaños, así que le mando un feliz cumpleaños a Rubén Irigoyen, que lo saludé ahí cuando lo vi. Así que bueno, esas cosas de la gente que hace mucho tiempo entrenábamos juntos, bueno, lindo, lindo. Esas cosas que uno nunca, nunca se olvida. Y bueno, ¿cómo que se tilda? ¿Cómo que se tilda? Ahora, no me digas, no, puede ser capaz, acordate, si de repente se tilda, agarra y reinicia la máquina. Pero por ahora, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner el tema de Tamara, que ya lo puso. Y ella dice que se lo dedica a él y que me quieren mucho a mí. Así que vamos a poner el tema, a ver qué me puso. Mi amor, atracción. Y recordemos que Tamara está buscando a alguien que baile bachata con ella, ¿eh? ¿Y esto será bachata también? Yo no entiendo de eso, ¿eh? Por eso pregunto, ¿eh? Es mi mayor atracción. Desde que te vi robaste mi atención, demasiado wey eres mi tentación. Desde que te vi bañadito en sudor, eres mi mayor atracción. Drogate a decírmelo, a ti de qué te gusta, no digas que no. Aciéntalo ya de una vez y vámonos. Pasemos esta noche solitos los dos. Drogate a decírmelo, a ti de qué te gusta, no digas que no. Aciéntalo ya de una vez y vámonos. Solitos los dos Qué lindo bailar esos temas, ¿eh? Están buenos, ¿eh? De repente Te mando un saludo a Gustavo Salva Que dice que mañana viene de Buenos Aires Así que lo volvemos a tener en el canal Un saludo grande Bueno, tiren un tema y opinamos todo, ¿sí? Hay un montón de temas para hablar Pero tiren uno ustedes, ¿sabes? Lo dejo elegir Elijan un tema que hablamos ¿Saben algo de Lucho? ¿Qué se sabe de Lucho? ¿Ya llegaron? Hasta que se rompa el suelo Pues sígueme bailando así Suelta como gato en celo Yo sé que te encanta así, ¿eh? Hasta que se rompa el suelo Pues sígueme bailando así, ¿eh? Hasta aquella vez que la besé Si es lo que en otra no encontré Sígueme bailando así Tienen un tema ustedes, ¿eh? Aquella vez que un beso le robé Cuando me di cuenta que Crece clasificado para el viaje a Itajaí El 25 y el 26 de agosto Están listos Estoy hablando de la Federación Centro Ahí está Lucho Que está yendo para Brasil Así que Ayer le mandamos muchas energías Y hoy le mandamos muchas más Que falta poquito Para que vaya a pelear Y representarnos a todos Y acá El 22 de septiembre El 14 de 19 El maestro estará en Argentina Para editar Ah, sí Viene un maestro Muy importante Directamente Desde Corea Así que Lo trae la Federación San Roque Acá me están haciendo acordar Entonces Él va a estar en En Oguma Y va a estar El 22 de septiembre Y el 25 de septiembre Va a estar en la ciudad De Mar del Plata Y va también Va a estar En Ramallo Así que va a andar Por muchos lugares Muy bueno La verdad Es algo interesante Trae cosas nuevas O no Pero bueno Es un maestro Que viene de Corea Y siempre Siempre se aprende Algo nuevo Así que va a estar En Oguma Y va a estar en la ciudad De Mar del Plata ¿Sí? En Mar del Plata El día 25 Y en Oguma El 22 de septiembre De 14 a 19 horas Muy bien Muy bien Bárbaro Se llama Chan Siung Dong Medio difícil Pero bueno Chan Siung Dong Como lo extraño A Chan A veces cuando digo Chan Que era Tan buena onda Vaya a saber Donde anda Ya sé que está Por allá Por el Por Canadá Creo que está viviendo No me acuerdo bien Pero bueno Ahora sé bastante Que no tengo contactos Con él Pero hasta hace unos años Sabía donde Tenía alguna clase De contacto Pero ahora ya no No sé No sé nada Del maestro Chan Que sí que entrené Con él Re buena La verdad que Que buen maestro Me encantaba ese maestro A pesar de que hay muchos buenos Pero digamos Hablando de los coreanos ¿No cierto? Por supuesto Bueno Chicos Les dije que me tiren un tema Díganme algo Estoy Acuérdense que vine así Como estresada Entonces yo digo Bueno Tírenme ustedes Es un tema Y yo opino Si quieren Y si no Seguimos escuchando música Y les cuento Que mañana Mañana A las 4 de la tarde Se viene Vox Populi Con una información Muy importante Para el puerto De la ciudad De Mar del Plata Así para que El que no está escuchando A esta hora Que hemos salido más tarde Pero si lo escucha Mañana a la mañana O mañana Después del mediodía Recuerden A las 4 de la tarde En vivo Sale Vox Populi Con una información Muy importante Que es primicia De Training Time Y para Training Time Así que vamos a tener Al señor Carlos Rodríguez Contándonos Una información Muy importante Y primicia Del puerto De la ciudad De Mar del Plata Y el viernes Les cuento Que la mesa Está servida Que lo vamos a grabar Estamos hablando Porque lo vamos a grabar Directamente En la pizzería De Don Joey Con la compañía Y con la elaboración propia Y en el momento De Nora Lavallén De unas pizzas Espectaculares Y encima nos canta ¿Qué más queremos? La verdad que Están pasando De cosas de lindas En Training Que continuamente Van pasando Y que en el canal Y que pasa esto Y que pasa el otro La verdad Re lindo Hoy grabamos Entre otros El programa De No metas la pata Prepara y cuida tus pies Y a quien tuvimos A Malgor A Malgor Que era el entrenador De una de las atletas Más importantes De Que viajaron A los Juegos Olímpicos Marita Peralta Así que Cuántas cosas Cuántas cosas Que nos estuvo contando De hecho Malgor estuvo premiado En la gala De Training Time Hace Dos años atrás Así que Nosotros realmente Para nosotros Es un orgullo Es un orgullo Decir Que a los deportistas Quizás Ahora Por algún tema Les hacen notas O lo llaman A pesar de que Él me decía Que a él no lo llaman Tanto Sino más a Marita Pero él es el entrenador Entonces yo le decía Pero vos sos el entrenador Vos tenés toda Una trayectoria espectacular Pero nosotros Los premiamos Los premiamos antes Los presentamos antes Los ponemos Porque como trabajamos Con los deportistas Desde abajo Entonces uno conoce La gente desde antes Desde antes que llegó Entonces es un orgullo Para nosotros decir Yo lo premié No como decir Yo lo premié primero Así No, no Lo premiamos Porque le seguimos Las trayectorias Y todo eso Entonces está re bueno Y hoy Estuvimos el honor De tenerlo En el programa De Adolfo Albornoz Y la verdad Una alegría Y ya quedó convocado Para otro programa Que va a ser Un mano a mano Conmigo Preguntándole Su vida Su historia Cómo se vive La verdad Que el tema Del atletismo Es un tema Bien, bien fuerte Tipo Artes marciales Hasta con las cosas Que me decían Y lo que sufren No en el sentido De sufrimiento De personas Sino que se sufre Para entrenar Para esto Para el otro Si bien todos Los deportes Son iguales Hay algunos Que es más Todavía Me parece Y la verdad Que con las cosas Que me contaban Que le pasan Principalmente Los pies A los que hacen Atletismo Increíble Increíble Así que Bueno Acá también A todos Nos pasa lo mismo Hablando de esto Que estamos hablando De que después A lo último De eso Decís ¿No es cierto? Hablando del tema De que después Después recién Los premian Pero bueno Training Time Los premia antes Porque nosotros Siempre como ayer Les decía Hacemos seguimientos Quizás sin que vos Te des cuenta Pero nosotros Vamos haciendo seguimientos Vamos y los premiamos Y ahí nos ponemos Re felices Por esas cosas Porque después Como por ejemplo Pasó acá en la ciudad A las artes No sé si se acuerdan Boxeador Tan importante Que ganó Un título Bueno Acá le dieron El reconocimiento En el En el legislativo Le dieron En la municipalidad Le dieron un montón De reconocimientos Que ya ni me acuerdo Pero ¿Quién le dio El primer premio A él Por todo el trabajo Que venía haciendo? Training Time Training Time Se lo dio antes El año anterior Y después Acá en Mar del Plata Le dieron un montón De reconocimientos Pero nosotros Lo presentamos Presentamos su historia Bueno Y así Con tantos Con tantos Deportistas Que para nosotros Es un orgullo Grandísimo Y aprovecho Hablando de deportistas Él trabaja también Con deportistas Pero Aldo Palomino Le mando un beso grande Aldo Palomino De Perú Que es el señor Que organiza un evento Un congreso De podología En Perú Y ahí lo vamos a tener Va a estar Training Time Porque va a estar Adolfo Albornoz Ahí Trabajando con ellos Y llevando su podo Alcológrafo Porque él es el inventor Del podo Alcológrafo Que ¿Para qué sirve El podo Alcológrafo? Para estudiarte el pie Como pisa Entonces Es un invento Model que realmente Es una barbaridad Con eso se hacen Las plantillas O te dicen Cómo tenés que hacer Para caminar bien Principalmente O para correr bien A los deportistas Porque él es Podo deportólogo Así que Bien Un saludo grande Aldo Bueno chicos Yo la verdad Que estoy re contenta De estar hablando Con ustedes Pero es como que Viste cuando vos venís No me anoté nada Si yo nunca me anoto nada Hoy me anoté cero Porque vengo así Con un montón de cosas En la cabeza Y de repente No me acuerdo Que les iba a decir De todo Del masaje tailandés Se lo conté ayer Si se los conté ayer Porque Le estaba hablando De que Este Nadia Camelia Dio un masaje De una información Una charla gratuita Hoy salió publicado Ayer salió publicado En Training Time Para un montón de personas Y si Les voy a decir algo Que esta información No se las había dado ayer Para la gente De la ciudad De Mar del Plata Les aconsejo Les aconsejo Y les digo Que vayan a tomar el curso O que vayan a conversar Con ella Para ver Que onda No De repente Pero Se tienen que comunicar El 473 4263 Que igualmente Entran a Training Ahí está la publicidad De Nadia Camelia Porque empiezan Tratamientos Ah mira Tres disciplinas De tratamientos Tradicionales Tailandeses Y los cupos Y los cupos Y los cupos son limitados Esto me lo mandó Hace un ratito Por eso lo estoy leyendo Y se los estoy leyendo A ustedes Así que Bueno Está bien Bárbaro Bárbaro Así que Y para la Y que fecha Para el mes de septiembre Es esto Claro No lo pusieron Pero yo algo Me había enterado A ver Ah no En septiembre Acá lo Yo estaba No lo estaba leyendo Comienza en Mar del Plata En septiembre Ah ok Listo Bueno Entonces Todos los que les gustaría Aprender algo De masajes tailandeses Algo por un decir Porque la verdad Que ella enseña De todo Entonces Ahí Vayan y hablen Con Nadia Camelia Para fijarse Entran en la página De Training Time Y ahí tienen Información De todo tipo Chicos Acuérdense Que ayer Les dije Que todos los que Hacen Taekwondo WTF Profesores Me manden direcciones Así yo tengo Las direcciones Para poderles Dar a la gente Si Así que acuérdense Para poderles dar A la gente Me mandan direcciones Y yo les puedo Recomendar El gimnasio De tal persona Bueno Una cosa Ay Como era No Déjenme Que les quiero contar Esto El sábado Voy a estar El sábado Voy a estar En Capital Federal Un ratito Voy a estar En Capital Federal Porque Muscari Juan José Muscari Si Que es el director De la obra Que van a estrenar De Moria Kazan Y esperen que Tres mitades Moria Kazan Mario Pasik Y Sofía Gala En el teatro Picadilly Corrientes 1524 Bueno Ahí voy a cubrir Va a ir a cubrir Training Time Que la verdad Que José María Muscari Que el año Que el año Que el año pasado No vino a la gala Y este año Prometió Venir a la gala Me invitó Me dijo Espero que vengas A cubrir Y ahí voy a estar Voy a hacer un viaje Relámpago Me voy a ir a la noche A las 9 de la noche Empieza la función Y ahí nomás Me estoy volviendo No sé bien a qué hora Este Me tomaré el micro De vuelta Pero bueno Ahí me estaré volviendo Para Para la ciudad De Mar del Plata Que tengo Otro evento De artes marciales Que es Un abierto Que lo organiza El profesor Warner Díaz En el Club Unión Sí En el Club Unión Y que viene gente De todos lados La verdad Hace Hace mucho Que Warner Díaz Hace estos eventos La Unión De Artes Marciales Se llama su organización Y viene gente De todos De todos lados Así que Bueno Para los amantes De las artes marciales En general Si tienen ganas De ir a ver Un evento De artes marciales Un día así Relajado Vas con la factura Como le digo yo Tomando mate Y mirás un espectáculo lindo En el Club Unión Todo el domingo Empieza a las 9 Pero podés llegar a las 12 Si no sos competidor Podés llegar a las 12 A la 1 Podés llegar a las 3 de la tarde Son eventos que duran Hasta las 7 de la tarde Y tienen para Para divertirse un rato Por lo menos A mí me encantan Las peleas De los cinturones negros Ahí que se dan con todo Que se yo Y después Cuando están Todos los nenitos Los nenitos Ahí que hay Apoyarlos Esas partes De los De los torneos abiertas Son las que más Lo que más me divierten Eh No se No se ve ¿Cómo que no se ve? Sí se ve Me están viendo Acá está funcionando Bien A ver ¿Cómo? Eh Actualiza Le estoy escribiendo A Roberto Que raro Actualiza Con F5 Y seguro Me escuchas Y me ves Sí porque acá Está Se está escuchando bien A ver Tamara Ahora sí te veo Y escucho bien Claro Eh Lo que tienen que hacer Acuérdense Cuando De repente Porque a veces Quizás ustedes Están chateando Están abriendo una página Están abriendo la otra Están abriendo distintas cosas Entonces a veces Se cuelga Entonces lo que tienen que hacer Es agarrar Hacer F5 Y ahí al toque Sale otra vez Y se escucha bien Acuérdense Siempre que vean Que de repente O no me están escuchando O pasan Recién te escucho mejor Claro Porque Y aparte encima Sale esa publicidad Que ahora me está volviendo loca Este Como es Este Pero Pero hagan eso Cuando ustedes vean Que la máquina Como que se bloquea O que se yo Hagan F5 Entonces bueno Se van a perder Un pedacito De lo que dije Pero Al toque Me van a empezar A escuchar Y me van a empezar A ver bien Porque si no Se bloquea a veces La máquina Pero con F5 Solucionan todo Eso desde ya Y acá me dice Tamara Que le diga a Eduardo Que quiero pizzas Pero amasadas por él Uy que rico Yo también quiero Me encantan Me encantan las pizzas Yo soy la loca De las pizzas Y bueno A ver Roberto Que dice Ya lo hice Tres veces Y nada Como No puede ser No puede ser Porque ustedes me ven Los chicos me ven Que raro Que raro Porque está saliendo bien No sé por qué Dice que no Que no me ve A ver Le mandamos el otro link Vamos a mandar Este link Por las dudas De repente Tan 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 A ver Entra acá No Encima que me está Haciendo el aguante Como no me va a ver A ver Que raro Que se le cortó Y aparte encima Yo me estoy viendo Yo sé que está saliendo Por eso me extraña Si está saliendo Está saliendo Acá me están diciendo Que está saliendo bien Si A ver Si 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 Y a Chicho Que lo extraño Bueno ahora cuando me escuche Chicho Porque dice Chicho Que no Que no Que no me escucha Me tienen que enseñar Primero Que dice Eduardo Que le tenés que enseñar A hacer pizzas Si querés que te haga pizzas Así que vas a tener que enseñarle A hacer pizzas Así Él Te hace pizzas Bueno chicos Yo los acompañé un ratito Pero hoy No sé mucho Si nos vamos a quedar Mucho rato Porque Tengo que hacer Un millón de cosas Y la verdad que no sé Si voy a llegar Pero tenía muchas ganas De decirles que los quería mucho Que estoy re feliz Re feliz con ustedes De divertirme De estar siempre De poderles tirar Toda esa onda Vieron cuando yo les digo Que todo el día Me están tirando buena onda Me mandan mensajes de texto O me escriben Me 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 llaman por teléfono Por algo O Me escriben por el face O de repente Ustedes hoy diciendo Dale te hacemos el aguante Vieron cuando yo les digo eso Que es toda la energía Toda la energía Y como no voy a hacer Un programa Para devolverles Toda esa energía Positiva Espectacular Que todos ustedes me tiran Yo creo que es lo mejor Que me puede pasar Y lo mejor que nos puede pasar A todo el grupo de Se Feliz Que somos un grupo Que nosotros sabemos muchas cosas Que nadie lo sabe Porque se los cuento yo Que soy la directora De Training Time Y yo les cuento a ustedes Un montón de cosas Que no sale publicado En ningún lado Las cosas que ustedes escuchan En Se Feliz Solos y Solas Nunca Más Es de nosotros Es de todos nosotros Algunas cosas salen Pero otras no Porque son cosas Son secretos Son cosas que después Las contamos Entonces el que ve Se Feliz Se entera El que no ve Se Feliz No se entera Entonces Porque son cosas así Que siempre digo Después se publican Después Bueno Pero esto es así Es así Este Ay Tenía algo más para decir Si se me fue Ah Le mando un saludo grande A Marta Alejandra Pase Que siempre me está saludando Que siempre me está tirando Re contra buena onda Así que le mando Un saludo grande A Marta Bueno Yo estoy saliendo bien No sé Eduardo Que me parece No Eduardo no Roberto Que no estoy segura Si me está escuchando Capaz que no No ha podido No pudiste Le estoy preguntando Por las dudas Que raro chicos Es rarísimo Es rarísimo Bueno Es rarísimo La verdad que me extraña Bueno Chicos A ver Que más tengo para contarles Tenía un montón de cosas en la cabeza Y como puede ser que no me las acuerde Estoy así Estoy así Estoy como para tirarles buena onda Pero no para contarles cosas Estoy ahí como Bueno Pero no importa Lo importante Es que pusimos algo Y que nos vimos Y que nos hablamos Y que estamos acá Que eso es lo más importante Vamos a poner un tema Y casi casi Voy a poner este tema Y les voy a mandar un saludo grande También a ellos Que siempre me están escribiendo Y siempre me están mandando buena onda Los chicos Del dúo argentino Así que siempre me están Gabriela y Adrián Que me mandan cosas lindas Y me mandan buena onda Me mandaron más temas Pero a mí me encanta este Yo les dije A mí me encanta este Así que pongamos este tema Así que está muy lindo Es más Lo pongo A ver Ella estudió con Valeria Lynch Y la verdad Una voz muy parecida De Buenos Aires Soy Ahí está Este es un tema Para que Tamara Se lo dedique A alguno de los chicos Que ya dice Este se lo dedico a él Escuchá este tema Tamara A mi manera Y sin apuro Tengo mil formas De cuidarte Diferente Te voy a amar Eternamente Donde tú quieras Con la música De siempre En el grito Vuelve silencio Te voy a cubrir El alma Con mis besos Soy el ángel De tu infierno Eres agua En mi desierto Soy el ángel De tu infierno Somos luz Que el universo Soy el ángel De tu infierno Y estoy aquí Siempre a tu lado Como un loco Venirante Apasionado Está re lindo Este tema Soy el ángel Te entrego el alma De tu corazón Y mi locura Soy el ángel De tu infierno Eres agua Eres agua En mi desierto Y soy el ángel De tu infierno Somos luz Y el universo Soy demonio Si Lo pienso Que por mirarme En tus ojos Me devuelves El infierno Soy el ángel Soy tu cielo Devuélveme El infierno Soy el ángel De tu infierno Devuélveme El infierno Soy el ángel Soy tu cielo Devuélveme El infierno Soy tu ángel Soy tu cielo Somos luz Y el universo Soy tu ángel Que lindo Bueno, yo soy el ángel De ustedes Así Bien, bien Yo soy el ángel De ustedes Soy las que estoy ahí Y ustedes son mis ángeles Así que somos todos Y todos hacemos Tanta, tanta energía positiva Que estamos siempre bien Y fíjense la hora que es Y estamos como si fueran Las dos de la tarde Todos bien Todos bárbaros Y si yo les cuento Desde la hora que estoy despierta Y sin parar No me lo creen Y encima Yo sigo después de esto Y sigo de largo A veces me dicen A qué hora dormís Y la verdad No sé A ver No me acuerdo A qué hora duermo Pero cuando duermo Les puedo asegurar Que duermo Yo no tengo insomnio Para nada Me duermo Y me dormí Pero después me levanto Bárbara Pero hago todos Esos ejercicios Que siempre les digo A ustedes Bien relajada Bien contenta Mucha buena onda Mucha buena Muchas ganas De hacer cosas Y trato De tener siempre Energía positiva Porque hay mucha gente Con mala energía Con energía negativa Con el no Con el no Entonces trato De que digan Sí Y también Si no dicen sí Trato de que No llegue su no Y ponerle las pilas Y yo estar siempre bien Y eso es lo que tienen Que hacer ustedes Siempre estar Pum para arriba Bien Bien Y bien Entonces las cosas Te salen bien Y estás contento Así como yo Yo estoy contenta Y la verdad Es de verdad Porque algunos me A veces que una vez Una vez me dijeron ¿Cómo haces para estar Todo el día contenta? Todos los días contenta Y yo me quedé Porque digo ¿Cómo? ¿Cómo hago? O sea Yo estoy contenta No finjo estar contenta Estoy contenta ¿Cómo hago esto? Como ustedes lo saben Como la gente de ser feliz Que me sigue siempre Y le doy un millón de consejos Para que sepan Cómo se puede estar contento Cómo se puede estar feliz En la vida Cómo se puede estar Con buena onda Porque no tenés necesidad De tener mala onda No tenés necesidad De estar con cara de traste No tenés necesidad De estar renegando Por todo O sea Todo eso La mala onda Y todas esas cosas Te las pones vos solo Vos sola ¿No? Yo digo vos solo Pero estamos hablando Del todo ¿No? Pero en realidad Se la ponen ustedes Las mala onda Más le... Acá Acá me manda Milenita Ahora les voy a mandar Un beso de Milenita Que ahora les digo Entonces Ese es el tema Acá La buena onda Y la predisposición Y todo eso Te lo pones vos Y si vos sos buena onda Se te pega la buena onda Y hay toda la gente Con buena onda Y si no son buena onda El otro Se va a correr Acordate Y si no se va a contagiar Lo bueno es que se contagie Que yo siempre digo Ojalá se contagie Y el que no se contagia Se corre solo Porque es como que Dicen ¿Cómo puede ser que esté siempre bien? Pero por eso Porque uno pone la voluntad Y cuando vos a tu cerebro Como les digo siempre Le vas poniendo buena onda Buena onda Buena onda Entonces después ya no sabés Cómo es la mala onda Es más Te choca tanto la mala onda Te choca Que ni siquiera le das paso A entrar adentro de tu corazón Porque vos estás bien Entonces la mala onda Llega acá A los costados Pero nunca te toca Y vos seguís estando bien Y capaz que tienes suerte Y la persona está predispuesta Y se le mezcla un poco de buena onda Y se pone mejor Ese es el secreto de la vida Es el secreto de vivir bien Es el secreto de estar feliz El secreto de que uno le pone Pum para arriba la vida Para estar bien Ese es todo el secreto Por eso a veces Yo sé que el programa Y guarda No lo critico Porque siempre critico A veces cosas O no De Tinelli Acá Antes de decir Lo de Tinelli Quiero decirles Acá me dice Milenita Dice Le puede mandar un besito Muy grande A todos los argentinos Que van a venir a Chile En octubre Y decir que los quiero Mucho Y ojalá que se arranquen Para Rancagua Porque los echo mucho de menos Y me puede pasar un tema Por supuesto Así que para el día Después pasame bien El día Y de octubre De qué día es Así yo les digo Bien Bárbaro Así yo les digo A toda la gente Que en octubre Hay un torneo ¿Qué hay en octubre? ¿Es un torneo de taekwondo? ¿O qué clase de torneo hay? Porque Milenita es taekwondista Por eso digo que Debe ser un torneo de taekwondo De lo que me está hablando Por supuesto Este Que van a ir todos en octubre Te puedo asegurar Que me encantaría Ir a Chile Tengo un montón De amigos chilenos Me encantaría Ir a Chile Así que No sé Si no me cuelgo Con alguien Que vaya para allá En octubre Y me voy a pasar Un día O dos días Mejor dicho En Chile Y disfrutando De un país Que todavía No conozco Y me encantaría Conocer Me encantaría Conocer A ver ¿Qué tema Me está mandando Milenita? Padre nuestro Macabro Imperio ¿Qué es esto? ¿Está bueno? Padre nuestro Aquí te pido una carta De lo que mis ojos Hoy están viendo Mi corazón Son sufriendo Son sufriendo Padre nuestro ¿Cuál es la intención? Mis ojos tan llorosos Ve sangre al corazón Son tantas cosas Dios mío Que hoy día Me pregunto ¿Cómo es que el mundo Deja de girar Por un segundo? Son preguntas Que no sé Donde encontrar Respuestas Es por eso Que te escribo Dios carta Como esta Valgo menos Porque soy pobre Si soy honrado Y no debo Y pago el doble Con golpes físicos Psíquicos Me tratan muy mal Como que si no fuese humano Y fuese animal Mi madre ya no puede más No puede trabajar En un lugar Donde la tratan súper mal Lo tengo que dejar pasar O tengo que actuar Ponerme de rodillas O empezar a rezar Háblame Dame una señal Y guíame Mi alma se oscurece Por favor Respóndeme Padre nuestro Aquí te envío una carta De lo que mis ojos Hoy están viendo Mi corazón sufriendo Padre nuestro Pobre Va a tener que escucharse feliz De lo que mis ojos Hoy están viendo Mi corazón sufriendo Mi madre ahora llora Cada día escondida De tantos maltratos De tantas las heridas Dime por qué tanto odio Tanta destrucción Si tú creaste la tierra Para vivir en unión Si todos somos iguales Respiramos el mismo aire Porque mi madre usa Adelantar este desaire De igual lo que sea Clasismo o racismo Por el nombre que no quieras Porque da lo mismo El resultado Préeme Es igual a dolor Con tatuajos Y tatuajos Difuente mi color El mundo da muchas vueltas No se puede ver Está renegado Pobre hombre Pobre hombre Eso es lo que quieres A tus hijos Es el señal Decirles que en tu barra Yo no puedo caminar Recuerda bien mi cara Eso está por empezar Aunque muchos sigan Que eso nunca va a parar Quiero salir de mi alegría Reflejar Y en paz respirar Dios mío Dios mío Dime cuando el día Llegará Que ahora Tentamos Justamente Justamente Este tema Es lo que yo estaba hablando ¿Se dieron cuenta? No sé si Melita Milenita Me lo mandó Intencionalmente Pero realmente Es lo que yo estoy hablando No puedes estar Todo el día Diciéndole Y enojándote Con Dios O con quien sea Con tu Dios Por las cosas que pasan Acá El tema Es que vos sos el que se tiene que poner las pilas Vos te tenés que poner las pilas Y si vos te ponés las pilas No tenés que cantar estas cosas Porque Las cosas te salen bien Es así Es así Claro No, no, no es así Lo que tú dices Es de la ignorancia Pero aún tengo fe en ti Cambio de imperio Yo soy nada Yo soy mujer Yo soy niño Yo soy joven Yo soy obeso Yo soy ranta Somos todos iguales Yo soy católico Somos todos iguales Yo soy de norte Yo soy del sur Yo soy Yo soy pehuenche Yo soy gitano Yo soy negro Yo soy blanca Yo soy latino Yo soy española Yo soy chileno Yo soy tenuada Yo soy hebeo Yo soy gay Yo soy limpia Yo soy transexual Yo soy sierra Yo soy yo Yo soy discapacitada Es de esto Lo que tiene que importar Porque al final Somos todos iguales Exactamente Somos todos iguales Es verdad Sí, sí Así que bueno Era lo que estábamos hablando Que justamente Acá Gracias milenita El tema está lindo Pero el tema De que somos todos iguales Eso por supuesto O sea Ya el racismo Existe en algunos países Lamentablemente O la discriminación Y eso Pero el tema De ser feliz Y que las cosas te salgan Depende de vos mismo Siempre voy a decir lo mismo Depende de vos mismo Que vos seas feliz Que a vos te salgan bien las cosas Que dejes de decir No me sale Que el no Y el no Y el no Cuando más veces decís no Más veces Más cosas te van a salir mal Porque vos mismo Te estás poniendo el no encima Así que Es muy importante Que no te pongas el no Y que te pongas el sí Y empecé a poner el sí El sí El sí Adentro tuyo Y vas a ver como las cosas Cada vez Salen mejor Bueno chicos Los voy a dejar Los voy a dejar Porque la verdad Gracias Gracias Y mil gracias Por aguantarme Por decirme Dale Hacer programa igual Acá te bancamos La verdad Los quiero un montonazo Mi corazón está feliz Me voy a dormir Más que feliz Aunque no me vaya a dormir ahora Pero me voy a acostar Más que feliz Porque hoy Me dieron otra demostración De cariño Y de amor Como nos damos En forma continua El grupo De ser feliz Solos y solas Nunca más Así que Estoy muy Pero muy Pero muy feliz Y os juro Que ustedes también Estén de igual De la misma manera Bueno Y nos vamos a ir Con un tema Este que me dicen Que les gustó mucho Ayer les gustó Unos cuantos Nos vamos con el mismo tema Que está re lindo Y poniendo fotos Podríamos poner fotos Yo me guardé algunas A ver Alguna foto Que no había puesto ayer Mirá Acá está Mirá Tamara Ahí está Esta la te iba a poner Ayer Y no lo dejes apagar Y no lo dejes apagar De Perú, un saludo grande a Isabel, un saludo grande a Adolfo, a su señora Cristina, unos divinos, a mi amigo Roberto, un saludo a mi hermano, manténlo prendido, manténlo prendido, no lo dejes apagar, y acá Estela, y acá Julieta, y la hija de Estela. Juego, manténlo prendido, fuego, manténlo prendido, fuego, manténlo prendido, no lo dejes apagar, y grito, fuego, manténlo prendido, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar, y si tú no conoces el poder en la pérdida, cuando estamos sonando, por aquí todos se arriman, unos canta, celebran, caminan, otros quieren un poquito de gasolina, cuando se entere que está ahí, me va a matar, me parece que no se quedó, a toda la escuela de Ariel Moya, que me escucha siempre, a mi estilista Pablo, un divino, gracias, Adolfo, que ayer estuvo y hoy capaz no se enteró, porque se fue a dormir más temprano, pero mañana ya lo va a ver. bueno bueno muy bien y acá estoy y acá estoy y acá estoy y acá estoy chau 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 hasta mañana gracias 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 los quiero mucho chau 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 chau